Yo no sé cómo pedirte que me quieras, yo no sé cómo explicarte el sentimiento que me quema por dentro Yo sé que te han dicho que todo es mentira, que serás otra pasajera en mi vida Y tú lo crees, y tú lo crees, y tú te tienes tan mentira